Es una necesidad de ayudar a cuidar nuestro medio ambiente porque está muy contaminado, nuestras fuentes hídricas, la tala de bosques indiscriminada, la caza de animales. Es importante de todos nosotros aportar nuestro granito de arena. Yo como promotor ambiental tengo ya mucha capacidad de compartir con aquellas personas, sensibilizar, crear conciencia en la comunidad, para ayudar a mitigar la problemática de la contaminación a nuestro medio ambiente. Para mí fue muy importante, para mí y para mi comunidad de la vereda de los Alpes y del municipio de Pore también, porque veo que es un proyecto importante que es capacitar a los líderes comunales y también a las comunidades en general y estaré presto y presente a estar concientizando a la gente, ampliando esta información que aprendí, que tengo hoy, como decimos, en la mente grabada, para seguir proyectándola con ellos, porque vemos que es una necesidad, es una necesidad grande, que hemos deforestado, hemos maltratado mucho la naturaleza, como es los bosques, como es los nacimientos de agua, contaminarlos. Entonces es importante esta capacitación para nosotros aprender muchas cosas que aprendimos en este curso o en esta capacitación. Agradecerle a la empresa Pares, a San Biente, a la profesora, tuvimos una profesora excelente que nos explicó detalladamente las clases. Entonces estoy muy agradecido y seguiré mi tarea hasta que Dios me dé licencia de seguir aumentando mis conocimientos con mis comunidades, no solo de la vereda de los Alpes, sino de todo el municipio, porque no del departamento destinaré de mi tiempo para seguir acompañando a la gente y dándoles esta enseñanza que aprendí. El día de hoy hemos desarrollado la clausura de un proceso de formación de promotorías ambientales comunitarias y para nosotros es importante contribuir al conocimiento de las comunidades en temas relacionados con la conservación y la protección de los recursos naturales, especialmente el recurso hídrico. Bueno, ¿cómo fue la selección de estos jóvenes que se capacitaron en estos cuatro meses, que recibieron este tipo de enseñanzas ambientales en esta parte del departamento? Para seleccionar a estos jóvenes que participaron, nosotros hicimos una convocatoria desde las propias comunidades, a través de los presidentes de las juntas de acción comunal, donde tuvimos también unos espacios de socialización con las mismas comunidades. Y de allí, pues las personas que estaban interesadas fueron inscritas dentro del proceso y ya después iniciaron como tal su inscripción a través de ese ambiente, a través del SENA y participaron del proceso de formación. Ustedes vienen desarrollando estas mismas actividades en otros municipios. ¿Qué municipios del departamento se han beneficiado de este tipo de inversión por parte de la operadora? Bueno, en 2011 nosotros desarrollamos un proceso de promotoría ambiental comunitaria aquí en el municipio de Pore. En 2015 desarrollamos uno en el municipio de Trinidad en cumplimiento a obligaciones de licencia ambiental asociadas a la inversión del 1% y entre 2017 y 2018 hemos formado 232 promotores. Hoy estamos graduando a 46 de ellos y digamos que hemos estado en los municipios de Pore, Trinidad, Nunchía, San Luis de Palenque, Villanueva, Tauramena, el municipio de Aguazul y de Yopal. Luego de la terminación de estos procesos de capacitación, la empresa, la operadora, ¿ha sido un acompañamiento? ¿Algún tipo de proyecto? Estos muchachos veíamos que tienen plasmados ya algunos proyectos que se pueden desarrollar en sus comunidades. ¿Hay posibilidades de hacer acompañamiento a este tipo de jornadas? Buscamos hacer un acompañamiento de cada uno de los grupos de las promotorías ambientales llevando también estos proyectos para conocimiento de la alcaldía, de sus autoridades locales y autoridades regionales. Buscamos aunar esfuerzos en virtud de estos proyectos y específicamente o puntualmente en las áreas donde podamos aportar pues vamos a estar tratando de llevar a hacer una realidad estos proyectos.